Mieko, 0 a 0, oportunidad para Independiente Va a tirar a Enrique y grita a Bocini la gente Pero no lo alienta de esta forma, ¿no? Queda el número 3, ahí va Enrique, Enrique, Enrique ¡Vale, pegó! ¡De Independencia, Enrique al final! Independiente 1, River 0, Enrique Acabó rematar fuerte y la puso a la izquierda abajo Pequejando casi la pelota, junto y lo queda sobre ese lado